¡Hola niños! ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bienvenidos a su clase de español de tercer grado. En el día de hoy, su maestra Graciela les trae un tema muy interesante. Vamos a continuar con las palabras aguda específicamente y también les trae la estructura del texto expositivo. A ver, ¿tienen alguna idea de qué significa el texto expositivo? ¿Cuántas de ustedes pueden exponer? ¿Cuántas de ustedes se atreven a conversar, a hablar libremente? Bueno, el tema de hoy, para representar la estructura del tema expositivo, es un tema que afecta a nuestro pueblo, a nuestra nación, sobre todo aquí en la ciudad de Panamá, cuando llueve. ¿Qué sucede cuando llueve? Se inunda la ciudad. Exacto. Y si tiembla muy fuerte, ocasiona desastres naturales. Bueno, el tema de hoy son los desastres naturales. ¿Saben ustedes qué son los desastres naturales? Vamos a ver nuestra lectura para el día de hoy. Los desastres naturales. Un desastre natural es un evento que produce pérdidas humanas y materiales. Un desastre natural se produce cuando un fenómeno de la naturaleza, como el viento, la lluvia, los huracanes, las mareas, los tornados, entre otros, superan los límites de normalidad. Algunos cambios en la naturaleza pueden influir en la vida de las personas. Por ejemplo, en época lluviosa, muy intensa puede provocar desbordamiento de los ríos y deslizamientos de tierra. En estos casos, si vives muy cerca de los ríos o en terrenos muy inclinados, se corre el riesgo serio de que tu casa se pueda dañar, como la pérdida de vidas humanas, de las viviendas y de las vías de comunicación. No, exactamente eso fue lo que ocurrió en la provincia de Chiriquí, entre Volcán y Cerro Punta. ¿Recuerdan cuando la calle se inundó, se derrumbó? Muchas personas damnificadas y personas desaparecidas. Vamos a continuar con nuestro texto. Algunos desastres son causados por las acciones de irresponsables de las personas. Por ejemplo, la construcción de viviendas a orilla de los ríos, ya que durante la época lluviosa, los ríos se desbordan y se llevan a su paso todas las construcciones. Las personas, por lo general, no se encuentran preparadas para enfrentar inundaciones, sequías, tornados, terremotos, temblores o huracanes. Es por ello que debemos saber cuáles son los fenómenos que pueden ocasionar desastres naturales donde vivimos y para saber qué acciones tomar durante y después de lo ocurrido. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos preparados para enfrentarnos a cualquiera de estos desastres naturales? Últimamente se dan muchos accidentes, muchos incidentes, perdón, con la época de lluvia, ¿verdad? Ya vimos las inundaciones, los temblores muy fuertes. Conocemos que tenemos palabras nuevas de los desastres naturales. Para poder definir desastres naturales, es un evento ocasionado por fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, los que hay pérdidas de vida humana y de recursos materiales. Estos son desastres naturales. Son desastres que algunos se pueden recuperar con el paso del tiempo, como es la construcción de carretera, de vivienda, si se derrumbó, se rajó una pared. Esto se puede recuperar, pero la vida humana es algo irreparable. Así es que tenemos que tomar las precauciones a la hora de construir nuestras viviendas. Los desastres naturales algunas veces son causados por fenómenos naturales, que son los cambios producidos por la propia naturaleza. Ya saben que cuando viene la lluvia, época lluviosa, llueve bastante. Si tiramos basura a las calles, a los ríos, a las quebradas, a las alcantarillas, obviamente vamos a ocasionar un desastre de inundación y afecta las vías y los hogares. Pero también tenemos los que son fenómenos producidos como la sequía. ¿Qué pasa cuando tenemos sequía? Todo se seca. Si tenemos plantas en la casa, hay que estarle poniendo un poquito de agua. Y en los bosques se ocasionan hasta incendios en esta época. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Dentro de los fenómenos naturales producidos por la naturaleza, tenemos el huracán, que es una tormenta tropical con lluvia y vientos muy fuertes. Si tu casa no tiene un techo bien puesto, obviamente se va a volar. También tenemos inundaciones. Ocurre cuando los ríos se salen de su cauce y sus aguas cubren los terrenos ocupados por casas o campos de cultivo. Terremotos. Movimientos repentinos y violentos de la superficie terrestre. Ya aquí en Panamá, en la provincia de Bocas del Torre, en algunos años, hace muchos años, ocurrió un terremoto. Una historia muy triste para la población bocatoreña. Tornados. Columna de aire o remolino que gira a gran velocidad. Y tenemos los temblores que son movimientos repentinos y continuos de menor intensidad que el terremoto. Vamos a leer en pareja las nuevas palabras y comentamos su significado. Podemos escribir oraciones con las palabras nuevas. Recuerda colocar las mayúsculas al inicio de la oración y los signos de puntuación que están al final. Esta es una de las actividades que puedes hacer utilizando las palabras que tenemos aquí. Si hay algún significado o quieres utilizar o conocer otro fenómeno atmosférico, puedes utilizar tu diccionario. Continuamos. Dentro del grupo de la lectura, encontramos las palabras agudas. La semana pasada estuvimos viendo la acentuación en las palabras. Hablábamos de la acentuación de las palabras graves, agudas y esdrújula sobre esdrújula. En el día de hoy específicamente vamos a trabajar con las palabras agudas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Vamos a ver. Encontramos aquellas que tienen el significado al final de la palabra. Perdón, tienen su sílaba tónica al final de la palabra. Por ejemplo, provocar. Aquí la estrella me marca de una vez la sílaba car. Es la última. Pero vamos a ver la definición. Puedes tomarle una captura de pantalla para a la hora de realizar tus tareas puedas guiarte. Ahora vamos a conocer las reglas ortográficas que se encuentran en el recuadro de las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosódico en la última sílaba. Llevan tilde cuando terminan en vocal o en las letras N y S. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras agudas y las vamos a escribir en el siguiente recuadro. Regresamos a nuestra diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque aquí vamos a clasificar las palabras por su acento prosódico al final. Es decir, como palabras agudas, como es el caso de provocar. Ahí está. Pero también tenemos comunicación, construcción, después huracán, inundaciones y caminar. Le vas a tomar captura de pantalla porque vas a dividir en las líneas las palabras y de color rojo vas a encerrar la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz, como es el caso de la sílaba del acento prosódico. Para aquellos niños, vamos a pasar a la mesa, porque para aquellos niños que requieren algún tipo de apoyo, ya sea visual o auditivo, les traigo esta estrategia. Mamá, presten atención para que puedan ayudar a los niños a identificar el acento prosódico en las palabras agudas. ¿Cómo haría un niño en caso de tener discapacidad auditiva? Es decir, no escucha, puede ver, puede leer las palabras y dividirlas en sílaba, como vemos en la mesa. Veamos el caso de construcción, que termina en N y tiene una vocal que la antecede y está tildada. Entonces, el niño va a leer construcción y va a golpear donde se encuentra. En el caso de comunicación, comunica y el niño allí está reconociendo, ¿verdad? El sonido. En el caso de aquellos niños que tienen discapacidad visual, usted también puede utilizar un chipote como este. Yo le digo el chipote educativo, porque me va a decir a mí que el niño está aprendiendo. En el caso de los niños que no pueden hablar, pero entonces yo les puedo decir, y él me va a escuchar, camí y él caminar. Con calma uno le va a hablar caminar. Él va a escuchar y va a golpear en la sílaba que tiene el acento prosódico. Es decir, la palabra, la sílaba aguda. Y en el caso de después, después. Ahí está, el niño va a identificar la sílaba. Y para los niños que no pueden ver, le podemos pronunciar las palabras en sílaba suave, que él pueda escucharla y pueda identificar. Entonces, por ejemplo, caminar. Él lo va a internalizar. Caminar. Y golpea donde él está escuchando la sílaba aguda, la sílaba prosódica, ¿verdad? Dentro de la palabra. Y después hace exactamente lo mismo. Después, él va a golpear. Y de esta manera, el niño me está indicando si domina el tema o puede reforzarlo, requiere reforzamiento en casa. Vamos a continuar ahora con nuestro tema. Y vámonos al texto expositivo. ¿Qué es el texto expositivo? Como les comenté al inicio, es donde tenemos que exponer algunas actividades. Vamos a exponer. Nuestro texto expositivo es aquel que busca explicar un tema con datos e información objetiva o científica. Su propósito es dar respuesta a las preguntas qué, cómo y por qué alrededor del tema de interés. Los textos expositivos se presentan de la siguiente estructura. Tienen introducción, cuentan con desarrollo, conclusión. En el texto expositivo, el emisor pretende que su información resulte clara. Por esto, se debe organizar la información en párrafos, escribir en oraciones cortas y se utilizan conectores para hacer o dar ejemplos, hacer comparaciones y contrastes de nuestro contenido. Como vieron, en la lectura de los desastres naturales, es un texto que explica y nos habló de qué es desastres naturales y las causas, las consecuencias que lo producen. La estructura que vamos a ver en pantalla es la estructura de nuestro texto expositivo, qué es lo que él debe llevar. Vamos a tomarle una captura de pantalla para que puedas tener idea a la hora de hacer tu actividad. Analizamos la estructura del texto expositivo mediante el siguiente organizador gráfico. Presta mucha atención aquí. El texto expositivo lleva un título, que es el tema del texto. Tiene la introducción, que es la parte inicial del texto donde se da a conocer el tema. Luego, pasamos al desarrollo. Es la parte donde se explica y se aclara el tema. Y por último, tenemos la conclusión, que es la parte final del texto en donde se resume el tema y en algunos casos se les da solución a nuestra actividad. Vamos a ver que para ver, para redactar un texto expositivo, tenemos que realizar una serie de preguntas. Y esta serie de preguntas van a ir en orden. Como por ejemplo, ¿qué? Dice aquí, responde la siguiente pregunta utilizando la información de los desastres naturales. ¿Qué son desastres naturales? Vemos en este organizador que aparece en este muro, ¿qué son los desastres naturales? Vamos a ver mi título. Un desastre natural es un evento que produce pérdidas humanas y materiales. Aquí está la definición de qué es un desastre natural. Es la introducción. De esta manera, otra parte que lleva a la introducción es a quiénes afectan, perdón, qué causan los desastres naturales. Un desastre natural se produce cuando un fenómeno de la naturaleza, como el viento, la lluvia, los huracanes, las mareas, los tornados, entre otros, superan los límites de la normalidad. Vamos a ver. ¿A quiénes afectan? Algunos desastres afectan a las personas por lo general. Vamos a ver aquí a las personas por lo general que no se encuentran preparadas para enfrentar estos desastres naturales que ocurren. ¿Y dónde suceden? Bueno, por ejemplo, algunos desastres son causados por las personas y van a suceder en aquellas casas que viven a la orilla o que construyen casas a la orilla del río. O cuando las calles están mal construidas, por aquí, ¿verdad? ¿Y qué acciones preventivas deben tomar? Las acciones preventivas que debemos tomar es que, primero, debemos estar preparados para cualquier tipo de desastre si vivimos cerca de los ríos, de lagos o quebradas. Segundo, a la hora de construir nuestras viviendas, nuestros padres deben contar con personas idóneas para la construcción de la vivienda. Por si viene un temblor o un terremoto, la casa no se derrumbe, no nos caiga encima. Igual a la hora de poner los techos. Esta serie de preguntas nos ayudan a redactar nuestro texto expositivo. Como vamos a ver la A, nuestro texto expositivo, la parte de la introducción lleva un poco más de contenido. Ahora, vamos a ver este organizador gráfico con la información del texto de los desastres naturales y vamos a exponer nuestro trabajo con nuestros compañeros. Ustedes le van a tomar una captura de pantalla porque usted va a realizar su trabajo en este libro, en esta hoja. Pero, yo les voy a dar una ayuda. ¿Cómo les voy a dar una ayuda? Usando el organizador gráfico que tengo en el mural y vamos a ir desglosando. ¿Qué tiene nuestro mural inicialmente, nuestro texto expositivo, que tiene un título? Ahí está. Ahí está el título. Luego, nuestro texto expositivo, ¿qué sigue? ¿Recuerdan lo que sigue? Para ver. La introducción. Correcto. Muy bien. Lleva la introducción. La introducción es donde define qué es un desastre natural, cómo se produce, cuándo se produce. Ahí vamos a ver que nuestro texto expositivo tiene dos párrafos en la introducción. Luego, vámonos al desarrollo, que es la segunda, la tercera fase. El desarrollo es lo que ocurre, que la época lluviosa, cuando las lluvias son muy intensas, provocan desbordamiento en los ríos. Y continuamos acá con el otro párrafo, algunos desastres son causados por las acciones irresponsables. Todos estos tres párrafos vienen siendo nuestro desarrollo. Y por último, nuestro texto expositivo viene a tener la conclusión que algunos cambios en la naturaleza pueden influir en la vida de las personas. ¿Verdad? Ahí están las causas de nuestro texto expositivo. De esta manera usted lo va desarrollando en su cuaderno. Le vas a tomar captura de pantalla para que puedas responder estas preguntas. ¿Qué tiene que ver con el de las palabras agudas? Pídele a los estudiantes que completen la siguiente definición. Las palabras agudas son las que tienen acento prosódico en la última sílaba. Llevan tilde cuando terminan en vocal o en las letras N. Luego tu maestra te va a dictar unas letras, unas oraciones y las vas a escribir, se las vas a enviar para que ella te las corrija. Te voy a dejar aquí este texto expositivo. Tómale captura de pantalla. Porque tiene cuatro párrafos. Tú decides cómo lo puedes ordenar. Por ejemplo, el primero dice, los depredadores son varios, estos son depredadores de varios tamaños. Algunos viven en agua salada y otros en agua dulce y normalmente se alimentan de otros peces. Maestra, ese texto expositivo está como extraño, inicia diferente. Bueno, ahora a ustedes les va a tocar después de leerlo, ordenarlo y yo por ejemplo lo ordené de esta manera. La naturaleza de los tiburones es, el tiburón es un depredador considerado peligroso pero rara vez ataca a los seres humanos. Los tiburones son grandes depredadores con esqueleto cartilaginoso, agallas y grandes dientes en hilera. Estos depredadores son de varios tamaños, algunos viven en agua salada, otros en agua dulce. Normalmente se alimentan de otros peces. Este es un ejemplo, no quiere decir que sea la forma correcta. Correcta, usted lo puede organizar luego que lo ordenaste, lo lees nuevamente y lo vas a pasar a este organizador que vemos en pantalla y vas a resolver entonces, vas a copiar tu historia y lo único que te tocaría es colocarle el título. ¿Verdad? Puede ser los tiburones. En casa, te vas a tocar hacer este listado de palabras y vas a encerrar las palabras que son agudas. Recuerda que las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosódico en la última sílaba, como es el caso de jamón perdiz. Continúas en casa resolviendo esta actividad. Si quieres reforzar el contenido de esta diapositiva, de los textos expositivos, puedes darles clic a la imagen y luego te pones a prueba realizando todas las actividades y realiza todas las actividades. Puedes compartirla en conecta, en Instagram, en arroba.cone.espa. ¿Verdad? Y de esta manera podemos saber si estás aprendiendo todo este contenido que tienes en casa. Chicos, te dejo con esta página, con esta dirección para que puedas entrar en ese link y puedas trabajar en casa. Por ahora, queremos agradecerle muy calurosamente a la profesora Cristina Núñez de Zamudio por sus apoyos con los PPT y también queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, fundaciones y televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedCon Go. Y recuerda, conéctate con la estrella. ¡Hasta la próxima! www.educaciondigitalpanamá.com Comprometidos con la educación Televisiones ¡Gracias!